¡Señor, está aquí Santa Fe Clan! ¡Li, querida Santa Fe Campas, te estás aventando un cuernito! Es que llegó con ganas de desayunar, le dije, güey, entramos así. ¿Está bueno? Sí, pa. Oye, eres muy... Primero, bienvenido, güey. Me da mucho gusto que estés aquí. Le hice con mucho cuidado su mano porque te acabas de tronar la mano. Trae un clavo. ¿Traes un clavo? Sí, güey. Oye, ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste o qué? Unos empujones. ¿Te hiciste unos empujones? Le estaba diciendo a Santa Fe que yo necesito que me enseñe a saber defenderme porque yo no soy bueno para los troncaros. Me he peleado dos veces en mi vida. Y este... No manches. Te lo juro, güey. Te lo juro. Dos veces en la secundaria, una gané y otra vez sí me partieron la cara. Ajá. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando no te has peleado mucho... Te dan nervios. Sí, te dan nervios. Porque dices, ¿por dónde empiezo? Ay, lo siento cuando me subo a cantar. Ay, no manches. Te lo juro. ¿Neta? Eso que se siente cuando te vas a pelear, así se siente. ¿Cómo crees, güey? O sea, ¿te da como nervio? Sí, está como bien raro, como si te fueras a desmayar, ¿no? Como así como que te subo la presión, no sé. Es algo raro que se siente como la adrenalina, ¿no? Algo así. Oye, qué chingón. Y ahorita vamos a dedicar de eso. Eres muy de comer, o sea, ¿te gusta mucho comer? No, casi ni como. ¿Casi no comes? No, pues no hay chance. Andas en megafriega. O sea, no, chingate tu cuernito. Yo también amo los cuernitos. Soy de cuernitos, de sanguichitos, de... Pues es que luego andamos de un lado a otro, corres, bájate del aeropuerto, corre a tal, llega a tal entrevista, llega a tal otra. Pues ahí es donde se pone... Sí, comemos, o sea, no tengo una hora que como siempre a las 3, o sea, siempre como... Sí. Cuando se puede a la hora que... Pues sí, güey, pero estás bien flaco, güey. Ojalá yo estuviera así, pero creo que ya sé cuál es el truco, güey. Pues que también el porro ayuda, ¿no? ¿No crees? Sí, dicen que todo lo... que la marihuana te pone flaco. Te lo juro. A ver, dime un... Dime a alguien que fume bien, así que lo veas muy pasado de peso, casi nadie. O sea, un gordo morir, marihuana. Casi no, ¿no? ¿De tu equipo? Le dicen Barney. Le dicen Barney. Perdón, anda. Mira, ven, perro. Hola a todos. Mi querido Barney. Mira, ahí está. No, bien, bien, muy bien. No, se paletea la primera fumada. ¿Se paletea? Oye, ¿qué te voy a decir? ¿Cuál es tu comida favorita? O sea, así de... Si fuera tu último día de la vida, dirías, ¿qué quieres comer? Un caldo así, rojo. ¿Un caldo rojo? Un especial de tu mamá o de algún lugar, de Guanajuato, ¿de dónde? De mi mamá o con que mi mamá les diga de cuál. Ok. Es que no sé cómo se llama esa carne. ¿Cómo? ¿Carné? ¿Espinazo, va? ¿Espinazo? Ajá. Tan chido. O sea, un espinazo en caldo rojo. Con limón y... Ah, qué rico, no manches, hermano. Se me antojó. Oye, pues, bienvenido. Bienvenido, mi querido Santa Fe. Oye, sí, ¿cómo te digo? Santa Fe, Ángel, Güero. Ah, ¿cómo se llama? ¿Te decían Güero, Chavito? Así me dicen en el barrio. ¿Sí? ¿Y eras el más Güero o qué pedo? No, ni estoy tan Güero. Pero siempre, Chavito, te dijeron Güero. Sí, ahí la banda del barrio. ¿Tu mamá y tu papá cómo te dicen? Hijo. ¡Hijo! ¿Y hablas mucho con ellos por teléfono o no? No, casi con nadie. De hecho, siempre tengo fallas por eso. ¿Ah, sí? La gente dice... Como que... ¿Ya no quieres hablar? O... O no sé, mi mamá a veces también... Cuando me fui a Guadalajara como que... Se aguitaba de que a veces no le hablaba tanto. No, digo, es que acá ando grabando, pero... Pues siempre los llevo en el corazón a mucha gente, pero... No soy tan así de hablar y de estar mensajeando. Con todos mis amigos y todos los carnales que tengo en la música, pues... Cuando los veo, cotorreamos, pero no les hablo diario. ¿Son duras de textear? ¿Qué haces? Ni a las morras ni nada. Ah, no, ¿ni a las morras? Bueno, cuando siento algo chido, pues sí, ando ahí. Pero no soy tan así, pues... Ok. O sea, por ejemplo, en la noche, ya te acuestas. Ya acabaste. ¿Eres nocturno o eres mal? ¿A qué horas te duermes normal? Ayer me dormí como a las seis. No, mami. ¿A las seis de la mañana? Sí, mami. No friegues. Oye, qué güey estaba ahí. ¿Y qué haces en la noche? O sea, ¿qué haces hasta las seis? Estábamos cotorreando y fumando. Cotorreando, fumando, echando un relato. ¿También componiendo o no? No, así... No, estábamos viendo todo el... Este... Las contraseñas de todas las páginas y viendo que todo está al cien. Pero no, así, pues... Pues siempre me desvelo diferente, haciendo cosas diferentes. ¿Y a qué horas te despiertas normal? Pues ahorita me desperté para venirme. Como a las doce. Madre senso. Pues si estuvo... Nada más seis horitas te dormiste. Nada, pero no me falla. Ok. Oye, pues la neta, estoy bien contento que estés aquí. Tengo muchas ganas de conocerte bien. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Santa Fe, Güero, Ángel? Pues... Pues Güero. Güero. Güerito. Muy bien. Güerito. Me parece perfecto. Oye, gracias. Bueno, pues estoy aquí con el Güero Clan. Vamos a platicar chiquísimo. Bienvenidos a todos. Este... Tengo... Es una locura lo que has hecho con tu carrera, con el talento, evidentemente, que... Que tienes natural y que además se ha ido creciendo. Este... Lo que has hecho es fantástico. Así es que, bueno, a todos ustedes ya saben, les invitamos... Ahorita estamos grabando muy tempranito. Entonces, este... Santa Fe decidió echarse un juguito de naranja. Yo, una agüita. Pero ustedes, a la hora que nos estén viendo, tomen algo con nosotros. Acompáñenos, pasen la chido. Y gracias a todos por sus comentarios, porque eso es algo como fantástico que hacemos siempre. Este... ¿Tomas alcohol o no tomas alcohol? ¿Toy? No, no. No, o sea, normalmente eres de tomar alcohol o no tanto. ¿Sí? ¿Qué tomas? De todo, pero como que me da cruda bien feo con... Con el whisky. Y con las chelas como que me empiezo a vomitar. Ok. O sea, una... Con tequila. Con tequila así no hay pedo. O sea, tequila muy bien. Y la... Y la cruda no está tan fuerte. No, ni siento nada. ¿Cómo te curas las crudas? Con un gallo. Y mono. ¿Y si se aliviana? Sí, porque da hambre. Ok. Y pues como que se te quita el asco lo que traías. Como te da hambre, pues comes y traes como si nada. Oye, ahorita estaba viendo lo de tu última gira, la más reciente. Qué locura. O sea, los soldados en todos lados, llenar todo, pues cada uno de los venues. Qué chido. Pero estaba leyendo que en un principio vendías tus... Saliste a vender tus discos en el Tianguis. Ay, no, en todos lados. A ver, cuéntame, ¿cómo era esa etapa? Es que yo puse un micrófono en mi casa a los 13 años. Mi papá me ayudó a poner ahí una cabina y pues a armar el estudio. ¿Quién compró el micrófono? Mi papá. ¿Ah, sí? Sí, no quería porque decía que estaba bien caro. ¿Te acuerdas cuánto costaba? Como mil doscientos, algo así. Ajá. Y no, pues no había para eso. Y empecé a... Antes de ese usaba yo uno así, uno normal, así esos que traen bolita arriba. Pero nada más sonaba en un lado. Ya cuando sacaba las grabaciones solo sonaba como... Sí, monaural de un lado. Ajá, no sonaba en los dos lados, pues. Y le dije, cómprame uno, jefe. Como mil varos por ahí costó. ¿13 años tenías? Sí, por ahí. Y ya, pues no sé cómo le hizo, pero me lo compró y armamos una cabina ahí en una casa. Y desde ahí pues empecé a capturar un chingo de canciones. A los del barrio también yo les grababa. A mucha gente de Guanajuato. Y todo lo que yo grababa ahí en mi compu, en el estudio, todas esas las vendía. O sea, no nada más las mías, todo. Pues yo les decía, es música que hago. Música nueva. Estaban bien feas las rolas, pero bueno, pues sirvió de algo. ¿Alguna de esas rolas que vendías en esos discos se hizo famosa o no? Eh, pues sí, pero no, no, no siguen como que hoy, hoy no, ni las conoce la gente. Ok. No, lo decía porque igual hay gente que nos escucha y dice, ay, güey, me gustaría escuchar cuál fue esa primera rola que grabó Santa Fe en este, en su disco, pues que vendía en la calle, ¿no? No, o sea, sí son famosillas porque, pues sí, por ejemplo, hay unas que se llama Barrio Santa, unas que se llama No Cambiaré, esas como que yo me acuerdo cuando las empezaba a vender y son las que la gente como que traía y las escuchaba siempre en Machine Night en el barrio. Pero, no, pues la neta, o sea, como que sí me recuerdan chido, pero a veces me dan pena escucharlas. Yo mismo. Bueno, pues es que eran las primeras también. Sí, con mi vocecilla. ¿Y en qué las quemabas? ¿En CD? ¿Y vendías los CDs? Sí, compraba discos así, solos. Ajá. Oye, ¿y dónde las vendías y qué les decías a la gente? No, pues yo andaba por todo el centro porque... ¿En Guanajuato? Simón. Como traía una morra ahí en el centro, siempre bajaba a verla y yo traía siempre una mochila con un chingo de discos. Ajá. Y los discos pues eran mi salvación para comer, para agarrar una fruta, para el camión, para... Pues para regar la música o si se me antojaban unas frituras. Ah, sobre, te doy dos discos, le digo, ¿para que los escuchen? Le digo, ¿me haces unas frituras? Le digo, ¿cuánto vas a hacer? No, no, pues nada. Y acá, o sea, como que se las jugaba yo. Así es el truque. ¿Qué onda? Te regalo dos discos. Ah, neta, eres tú, Simón. Somos nosotros y todos los del barrio. Y ya después según le compraba algo. Me lo regalaban. Así como yo les regalaba los discos, me regalaban frituras o lo que sea en el centro. Qué chingón. Oye, y te tocó que de repente vendieras algunos discos a alguien donde regresaste otra vez. Y que te dijeran, oye, qué chingón la canción o qué buena la canción. ¿No me gustó mucho el disco? Pues sí, pero no, la neta, no, no tanto, porque estaban feas. Ok. O sea, no era así. Y unas rolas que tú dijeras, no, mami, te las rifaste. Pues sí, se veía como el talento o se veía lo que podíamos llegar a hacer, pero no, pues era el inicio. Pues la gente, yo creo que nada más me decía por decirme que estaban chidas. ¿Cuánto hacías en un día de vender los discos? ¿Te acuerdas de algún día que hayas dicho? Los vendía a 15 baros. Ajá. No sé, pues algunos sí me lo compraban y, pues no sé, unos 50 al día. Ok. Y los demás los regalaba. ¿50 discos que vendías al día? 50 pesos. Ah, digo, y de 50, digo, si eras una superindustria. No, como dos, tres discos que vendía. Oye, pero fíjate qué chido escucharte, porque yo la verdad tengo que aceptar que varias veces se me ha acercado gente a ofrecerme su disco en la calle y la verdad nunca he comprado uno. No, entonces de repente digo, oye, podría, quizá hay gente muy talentosa que te está ofreciendo su disco y tú no te estás dando cuenta que no estás apoyando a alguien que después va a ser lo que has hecho hoy. O sea. De hecho, todas esas canciones me las regaló un carnal de ahí de mi barrio, el Cristian. Ese güey como siempre andaba conmigo ahí en el estudio, me ayudaba a quemar los discos y a todo ese rollo. Y ese güey hace poquito me regresó todos los discos. Me dijo, mira carnal, ahí están todos los discos, porque se me quemó una compu donde tenía todo eso con lo que empecé. Y gracias al Cristian tengo todas esas canciones, porque él tenía los discos que yo vendía y las pasé a la compu y ahí las tengo. Qué chido, pues saludos por el Cristian, ¿no? Y Cristian, te mandamos saludos y buena vibra.